Una reunión entre el gobernador regional de Lima, Ricardo Chavarría, y los representantes de la Policía Nacional del Perú, permitió gestionar acciones enmarcadas en la limpieza y desinfección de las comisarías y otras dependencias pertenecientes a las fuerzas del orden. La decisión posibilitará la protección de los agentes e integrantes de este servicio policial, quienes a diario tienen contacto con la ciudadanía. Dentro de todo esto malo hay que sacar lo positivo que permite la unión y la solidaridad de todos, porque juntos podemos vencer esto. Lo básico que nosotros necesitamos dentro de las dependencias policiales, en las cuales no solo vive el personal policial, sino que también acuden las personas que vienen a denunciar o a solicitar el servicio policial. Entonces, básicamente se ha aprovechado para hacer este requerimiento, el cual consiste en solicitar alcohol, desinfectante, lejías, papel, etc. A lo cual el señor gobernador ha accedido, y lógicamente por la preocupación que todos tenemos. Asimismo, la máxima autoridad regional se comprometió en dar solución a los pedidos de productos de limpieza como mascarillas, alcohol y otros elementos que ayudan a evitar el contagio del coronavirus. También nos han hecho llegar algunas necesidades, es evidente, en cuanto a la desinfección o fumigación de los locales de la comisaría, y nosotros le hemos acordado en hacerle ese trabajo en el transcurso de estos días, porque se necesita, se requiere, porque hay bastante influencia de población en cada una de las comisarías, además proporcionarle algunos elementos de seguridad, de higiene que nos ha solicitado, lo estamos tramitando en estos días también para hacer llegar, pero desde aquí, mi agradecimiento también a ellos por la labor que vienen realizando. Mientras tanto, el jefe de la división policial de Huacho, el coronel Luis Pérez, resaltó la iniciativa del titular de la región Lima en cuidar la integridad de los efectivos policiales en esta lucha diaria. Además, invocó a la población sobre la toma de conciencia y acatamiento de las disposiciones nacionales que buscan frenar la pandemia. Nosotros realmente cumplimos una labor, a veces muy incomprendida, pero es muy sacrificada, aún a costa de nuestra vida, pero lo hacemos con mucho cariño. Es una profesión muy sublime, porque nosotros ofrendamos nuestra vida, aún sin conocer a otras personas, pero lo hacemos con mucho cariño.